Como siempre, aunque tengo idea de cómo empezar, así que hagamos esto de una manera más básica que se me puede ocurrir. Hola, ¿cómo están? Como siempre, soy Norzú. Como podrán darse cuenta, estoy saliéndome de mi horario normal. Usualmente hoy toqué de Phantom of Glass, pero por dadas ocasiones, razones, cosas... Hoy tengo una copia de Mario Kart 8, que no es algo que pueda tener todo el tiempo, porque ya lo tengo. Entonces, la razón está ahí sentada por allá, está defendido. Sí, sí, es Diego, sí, sí lo ubican de Game Mechanics. Y pues está aquí acompañándonos, nada más que ahorita está haciendo un poco mal, así que se nos une en un rato. Mientras tanto va a estar en el chat, viéndonos hacer nuestros desastres y bordándose más que nada de mí. Desde off-camera. Es totalmente el corte de pelo, es muy notorio cuando me corto el pelo. Mucho. Y aprovechando que puedo, voy a empezar con un 200. Tristemente ya no tengo nada, como se darán cuenta, así que se va a hacer un poco triste. Porque insisto, no es. Sí, no, pues nada. Pero los días no puedo comprar. No, pues no, pues. ¿Tú te acuerdas que te convencí de comprarlos y estar ahí? Yo creo que mi cuenta no. Podría ser eso, de hecho, pero... Pero pues vamos a ver qué tal. Además, ¿cuándo me ve? Siempre me baño. No digas nada. ¡Mentira! Ok, 99% de las veces me baño. 95. Bájale, 25 por metro. No, 95. ¿De los 95 o de 0? Ah, ok, si apareciste niña es que me fui a single player porque no va a aparecer. Cree que se van a tardar un ratito en aparecer. Pero si vas a aparecer tú luego, luego, Silver, entonces... Hola, por cierto. Ah, pues... Voy a hacer esta carrera rápido, más que nada, como para fuerte. Porque nunca uso este control, como usualmente juego en la casa de Diego. Uso el classic controller, no el pro, el normal, el micro, el directivo. Y pues la verdad no estoy jugando a... Pero sí, de hecho, no quería tener esa carrera. No me voy a hacer nada. ¿Qué? Sí, sí, estoy en los 5 CC. ¿Por qué? Porque no suelo tomar buenas decisiones a pesar de que nunca, nunca gané mi primera vez. Creo que ni Diego ni yo, a pesar de que es lo que más jugamos en el campeonato. Probablemente una vez o dos, de hecho. Ajá, porque la última vez creo que los dos tuvieron más. Pero era raro, es raro y mucho menos en gran place. No es algo que... 200c la verdad si es algo que me hace más fácil Tengo que decir, se me hace más fácil... Pero a lo mejor soy yo... Y si se que es más rápido Oye, tengo que son caras La salita no lo hace más fácil No, va a ganar Si, si es para jugar contigo Silvers, lo siento Es que creí que te ibas a tardar un poco más en llegar a ganar Porque creí que ibas a ganar y te quiero ganar Entonces voy a hacer esta carrera, no te preocupes Y vamos a reunir Ajá, Luis Ángel sí dijo que iba a ir a ganar Siempre está muy bien Es la verdad, Luis Ángel y lo agradezco mucho a todos Y se agradezco que estés teniendo los comentarios Creo que la mitad es que en este juego se nos costaría un poco más gratis ¿Sabes? ¿Hm? ¿Pero el que quieras? ¿Pero el de Pokémon? No, primero no sé Este, porque el de Pokémon de por sí, no sé si te doy cuenta Ah, está muy bien negro Está muy bien negro, es una larga estrella Ah, luego te vas Ah, está un poquito raro la carita Ok, voy a comer Ok, vamos a seguir Ese va a ser mi personaje porque usualmente uso el Link Pero, insisto, este es mi Wii U, no tengo el DLC, no es mi juego Sí, lo voy a ser mi lado Ah, ok, perfecto Un poquito luego ¿Mejor? Avísenme Ven, la conversación es mucho más fácil que tengo Aunque esta cámara puedo hablar con él y ya no suena tan awkward Sí, pero estoy gritándole a alguien, al menos Al menos eso ya lo hace más interactivo Al menos eso ya lo hace más interactivo Ok, este, ahorita voy a meterme en el navegador Diego está aquí conmigo, por eso pueden escucharlo de off-camera, probablemente No sé si lo escuchan súper bien Estoy en... ah, sí, sí voy a poder Voy a intentar agregar, de hecho, un poquito de son... de audio del micrófono Este... y voy a intentar no hablar muy fuerte Ya, ya está muy fácil Ajá, y voy a intentar no hablar muy fuerte para que no me escuchen mucho Pero pueden escucharlo, digo Ok, entonces vamos a entrar con amigos Y voy a crear una sala Ok, no, de hecho... De hecho, Luis, tú, si tienes el DLC preferiría que tú lo hicieras para que puedan agregarse más fácilmente Porque yo no tengo el video, ¿sí? ¿El equipo preferís Mario Kart? ¿Mario Mario Kart? ¿O Mario Kart? ¿O Mario Kart es fácil? Mario Kart, porque... hubo unos momentos muy emocionantes Mario Kart, la verdad, te sabes Como, cuérdate de que estoy seguro que gané Yo sé que gané, la verdad Es que... Ah, de hecho... Yo sé que gané Pero es que... Tú ganaste una y yo gané otra Sí, sí, sí No, vale, la verdad Sí, sí, está muy bien Pero esa... esa carrera necesito Yo sé que la gané Así en dentro de mi ser Yo sé que la gané No importa lo que el juego diga ¿Dónde está Diego? Ah, Diego está... Ah, Diego está... No, 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 no No, soy jefe Diego Esa es otra persona No No, no, no Este es mi mejor amigo Diego Es con el que hago Game Mechanic Si lo han llegado a ver Este... Y está acá Está intentando ligar a mi pequeña perra ¿Este también? Mientras edita uno de nuestros videos, de hecho Entonces... Si alguien tiene DLC descargado Mejor háganlo a ustedes Para que podamos jugar Si no, lo hago yo, pero bueno Ok, dice que no importa, así que lo voy a hacer, pero bueno Ok, bien Y listo, ya lo hicieron, ya pueden... ¿Lisa se habla? ¿Lisa se habla? Ah, ok, entonces me voy a las... Gracias, Liz Aquí está, Luis Ángel, gracias Join Yes Ah... No, no me deja Aparentemente sí tengo que hacerlo sin... Si no tengo DLC, nada más te voy a jugar si tú tuviera también Entonces, no, sí la voy a crear yo, Luis Ángel Gracias por intentarlo, sí, acabo de ver Entonces, gracias por intentarlo, Luis, pero sí la voy a hacer yo, entonces Va Y vamos a... Pues no va a ser el mejor car Sobre todo porque tengo una tendencia a usar coches muy rápidos Diego lo sabe La seguridad está después La seguridad está después Pero como esto es un ligerito, un personaje ligero, porque... Sorprendentemente en este Link está bastante gordo No, no puedo entrar, ya lo chequé, entonces... Ya lo creé, estoy siendo tan libres de entrar Voy a desactivar el boychat, porque estoy hablando con ustedes de todos modos Si pueden escuchar de fondo es porque Diego está editando uno de nuestros videos No, creo que se escuchen bastante, pero... Yo usualmente también uso moto, de hecho Uso la moto de Ingrid, entonces Te espero los personajes si los dejen usarlo, no sé Ahí está Luis Ángel, gracias Ok Y voy a esperar a Silver Y me uno Bueno, más bien ya empezamos Ya nada más lo espero Ahí está Vamos a tomar malas decisiones Y ponerle un 200cc, solo la primera No sé por cómo después lo regreso a 150 o lo que prefiera No sé cómo prefiera jugar Pero primero 200cc, porque malas decisiones No, es en equipos Sí, obviamente con Superheart Todos los vehículos Y vamos No me acordaba de eso No, no me acordaba de eso No, no me acordaba de eso Es lo que me tenía miedo, bueno Puede que tenga que hacer algo interesante Ya veremos Sí, por favor Está bien, eso es bueno, eso es bueno ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque gané De hecho ahí fue cuando gané primer lugar Sí Todos nos matamos en 200cc Por eso estoy diciendo Esta va a ser la única carrera que vamos a hacer en 200cc Porque malas decisiones Ya después del cambio de 150, no te preocupes México, México, Sonora, México, Guanajuato Y vamos Ah sí, se me olvida Tal vez se me olvidan los controles correctos Pues Twitch, te voy a decir eh Vas mejor que yo Así que no te estás matando exactamente Tengo que empezar a recordar controles Muy bien, muy bien, ya me estoy recuperando ¡Uuuh! ¡Si te voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Luis! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! Más rápido, más rápido Necesito más velocidad, más velocidad Este coche es muy lento ¿Dónde están mis personajes gordos? Puede que tenga que cambiar de personaje solo por eso Necesito un personaje gordo Para velocidad Más que nada porque ahorita tengo falta de coches No, 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 no Establecer, establecer, establecer Uff, eso estuvo muy cerca de hecho Uff, uff, uff Perfecto, estoy detrás Atrasito del seque Te voy a pasar el seque Sé que estás retrasado y no me escuchas en este momento Pero me voy a pasar ese saludo ¡Uuuh! ¡Te caíste! ¡Uuuh! ¡No! ¡Race! Bueno, está bien, está bien, está bien Todd's gonna win ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No! ¿Quién me pasó? ¡Luis! ¡Luis! ¡Al último segundo! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Lo bueno es que te matas en 200, eh! ¡Lo bueno! ¡No! 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 Que Te la doy completamente Lo bueno que te mueres en 200, imagínate si fuera 150, ya me diste miedo No, también tengo un coche lento, la verdad, tiendo a usar coches muchos más rápidos Ok, ahí va, vamos a destrozar la luz, sobre todo si se cae así Tengo el presentimiento de que en esta no te voy a ir también Luis, por cómo te fuiste por el hielo Ah, todo esto, solo porque dice, ¿en qué controles juegan? Ahorita que pueden responderme, díganme Para saber si hay una desventaja notoria en 200 para alguno de ustedes Todos chocamos en esa esquinita al que hace el mismo tiempo A ver, 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 no, 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 ahí está, sí, rápido, 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 rápido Bueno, primero caigo, no, me cayó un rayo, así que no voy a usar el último rápido No me acuerdo cuál es el camino más rápido en esa parte, sobre todo si tengo tinta en la cara Vamos en la segunda parte de la despertes Molesta a Luis Choqué, así que no me sirvió de mucho Uy, estrellita, corre, corre, ya sé que es muy rápido para controlarse Pero quiero correr de esa estrella, no quiero que no tenga Ah, es la estrella de Luis, de hecho Ok, sí le voy a ganar a Luis, aunque sea Es que no estoy recogiendo muchas monedas, de hecho Uhhh, eres tú, verdad Sí, Luis, te salió el bullet beat, me vas a ganar por eso, me vas a ganar por eso Sí ¿Qué pasó, Luis? No, no viste, me pegó con el bullet beat y me quedé un sáptimo Sí Imagínense si Luis estuviera en 150, aparentemente se cae todo el tiempo aquí Porque va ganándonos Yo estoy usando el Gamepad Yo estoy, justamente lo que les pregunté, ¿qué controles están utilizando ustedes? Gamepad también Ok, Luis, está en Gamepad Sigo queriendo hacerlo Ya le dijeron a todo mundo, ustedes, Mando y Luis, que se unan a las estuetas Ahorita se va a venir, digamos, que se siente un poquito mejor De hecho Otra vez, en serio, Silver, todo es tu culpa Silver te lanzas cuando, ¿verdad? Silver, sí Sí A ese te mando Salí mal Ocupa Ok, toma bien esa vuelta ¿Cómo me pegaste yo no a ti? Tenemos los dos las mismas cantidad de conchas Eso se veía intenso, de hecho Pero estoy muy detrás de todos los moves Muy detrás de Mando, mi Mando hace que ahora no está yendo Bueno, no es cierto, en el anterior lo dejó bastante bien Uh, buen truco eso Estamos aquí los tres Los veo Los dos están al delantito de mí, así literal Se están peleando ellos Ya, los pasé Si se dan cuenta, se exaguea mucho con mi cuerpo Por alguna razón no estoy jugando colegas de carrera Es una tendencia muy común, muy extraña Pero muy común Y yo soy de esas personas Oh, funcionó Toma un ataque No Vuela, vuela, vuela Sí Sufren Sufren Ya me recuperé Ya me recuperé Ya, ya, ya Todo está bien Sufren Sí, supongo que pudieron ver la intención con la que me sentía No voy a segunda Sí, al menos vas en segunda Oh, oh ¿Quieres ir a Rainbow Road? Así, de rápido, tan pronto Está bien Si quieres sufrir Vamos a ver Sí, vamos a sufrir Vamos a Rainbow Road Uf Por un punto te voy ganando Luis, así es el que gane Es el que gane Uf Perdón Voy a decir Rainbow Road Nunca me ha molestado Excepto este Y en 200cc En 250 no hay problema Puedo conducir Pero en 200cc Esta cosa Es un desastre Buena onda Es tan curviado Y hay tantos desastres Oh, sí Es difícil no carse Así lo que es Es la definición de difícil no carse en 200cc Y más cuando haces tonterías como intentar usar un champiñón Ah, es imposible Ah, es imposible Sobre todo con la casa de coches que utilizo Que este es más lento de lo que suelo utilizarlo La verdad, no lo niego Pero aún así, la verdad La verdad voy a decir Agradezco ese rayo cuando cayó Número uno porque no me afectó tanto Número dos porque Ir lento Puede que sea un poco más útil En esta pista para mí Uh, casi tomaba ese cuerpo Perfecto Dicen que lugar vaya No quiero voltear a ver el mapa Porque siento que me voy a caer Si me distraigo en que sea un segundo Sí, ya me caí de hecho Creo que van peor que yo de hecho Esta sí es una pista suicida No sé por qué mando quiso venir aquí No No, que está sucia Quedé en cuarto Y creo que fue mejor que ustedes dos Así que No sé si le gana a todas las máquinas Pero ya las gana a todas Así que con eso me conformo Sobre todo considerando que es esta pista Porque en serio Esta pista En 200 DC Creo que ya se dieron cuenta Es horrible No en mal sentido O sea, me gusta mucho esta pista Pero es muy triste Perdí contra Larry Perdí contra Larry ¡Larry! ¡Larry! Puede que no entiendan ustedes eso Pero Larry es El personaje que De alguna manera Diego y yo terminamos por odiar Siempre, siempre Que alguien nos hace algo malo En Mario Kart es ¡Larry! 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 Tiene que ser Larry Ponerla Que Larry me gane Solo crueldad pura La verdad Ok, ahora si vamos a 150 No se preocupen Sin equipo Bla 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 Todo igual Todo igual ¿Verdad por parte? Yo sigo sin venir a la pista que quieras Si aprendes a tocar De la manera correcta Se dice Pueden soltar en Mario Kart Hecho Solo para que sepas Pero Larry Pero Larry Estoy frustrado Así que es Larry 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 es un Desastre Ok Buah 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 Esta bien esta, esta pista de hecho me gusta mucho, tengo que decirlo No así es porque esta llena de los Koopas, que por alguna razón me encantan los Koopas En Mario Kart Double Dash, de hecho, el que usaba era el Koopa Rojo En el Double Dash, porque, no sé Siempre me han gustado mucho los enemigos de Mario, de hecho, más que los personajes de Mario Bueno, no sé No, el internet se perdió ¿Se perdió? Sí Al menos de la consola, no sé si del internet, de la stream Pues, dropeé bastante Spring, así que puede que haya tenido que ver eso Me estoy dropeando bastante, yo creo que hay unos cuantos problemas de señal, sinceramente Mmm, que es lo que me preocupa, la verdad, de este juego Ajá, pero No debería hacer tantos problemas en el computador, aprendo a manejar, pero Si pueden verme, lo cual no estoy seguro Porque estoy dropeando frames, como no tienes idea ahorita O sea, puede que me van a probar, se ve de otra pato Al menos en la grabación se va a quedar bien Si es el internet Ok, denme un par de segundos, voy a intentar arreglar eso, disculpen Dos horas después Así que pues vamos a tener que Empezar un poquito Y Van a poder ver este video después Si están aquí y los están viendo Incluso sin haber salido de esta relación Pues se me va a hacer problemas La primera parte, entonces Supongo que va a ser parcialmente editado No sé qué tanto Eh, pues sí, nada más voy a tener Menos conversaciones, lo triste Igual puedo venderle cosas a Diego Si me aburro mucho, así que No estaba dando la opción No era opción Ok, al menos salió el lugar que quería Las dos dispositivos Ah, se me olvida que no tengo que derrapar ahora Ah, pero es la pala como siempre Sí Y arma, me dicen Sigue siendo online, nada más La diferencia es que ya no estoy en vivo Se siente tan raro no tener que frenar ahora Como estamos jugando en 150 Ahora puedo derrapar también Que hasta se siente un poco raro No estoy acostumbrado a derrapar tan sencilla Throat Es por raro Pero bueno, funciona Ay, me tan lento Necesito un personaje más burro Voy demasiado lento con este coche Y más porque no lo he cogido Que se me lo has hecho No ¿Por qué se prometió que al rayo En el peor lugar? Estaba volando Volando Y ahora perdí la mitad de mis monedas Que acabas de conseguir para ir rápido Oh, ya salió muy bien Es que sí, es que sí me afecta mucho esa caída Ah, bueno Sí, ahorita puedo que ayude mucho No lo siente tan lento Necesito un coche más rápido O más bien un personaje más gordo Porque ahorita no voy a conseguir un coche rápido Pronto Sí, no Eso fue malo Es muy lento Fue muy lento con este coche, la verdad O sea, ni siquiera me siento bien Eso es solo triste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te animé porque se me olvidó, a arrancar no tengo idea Bueno, monedas más malas No, súper útil, pero al menos es algo generalmente útil ¿Cuáles son mis favoritas? No tengo ni idea Excelente pregunta Y ahorita que puedo ver No puedo ver las bien completas porque no las tengo Es un poco más difícil responderte Aunque siempre me han gustado mucho Los Rainbow Roads, excepto en 200cc Es el último porque Como clarifique, en 200cc si está imposible hacer eso Pero no sé Hay muchas que siempre me han gustado mucho Entonces no sé, es difícil escoger una Aunque me gusta No me acuerdo si está en este juego la verdad Me gusta mucho el Daisy's Cruiser Probablemente no está en este Solo está en el The GameCube Es que no sabía si habían hecho una versión retro Y es muy bueno Porque a diferencia de muchas personas No me encanta Double Dash No es que es un juego malo, no es mi marioquero favorito A mí me encanta Double Dash Ah, sí, a la mayoría de las personas les encanta Double Dash De hecho, este Pero no, a mí no me encanta así tanto No, se me hace un Mario Kart Solo no es mi favorito Ah, pero Esa es pista específicamente Que nunca he visto otra vez, creo Fuera de ese Mario Kart Es probablemente mi pista favorita Porque no sé Está muy padre O sea, simplemente me gusta mucho la ¿Cómo es? Sí, yo también no tenía Este No me acuerdo que le pasó Yo no me acuerdo que le pasó la verdad Al mío Ah, ya sé cuál me gusta mucho Y te aparece en este Y es muy Tienden a repetir En muchos Mario Kart Este Baby Park Es que literalmente es solo un circuito Y son como ocho vueltas Las que tienes que dar ¿Ah, de la vuelta? Básicamente y No sé por qué O sea, es como súper simple Pero la música se me hace tan pegajosa Sí, sí, sí Y como vas tan rápido Sientes que das las vueltas tan seguido No sé, me gusta mucho O sea, porque la música Siento que queda muy bien Ah, creo que pasó En el último segundo justamente A este Luis Sí Sí, en efecto Aunque no me fue súper bien Insisto, necesita un personaje más pesado Yo creo No, es muy buena ¿Cuántas pistas faltan? Dos, no Solo hemos hecho dos, ¿verdad? Uno ¿Por qué no lo hacen los placas? Dos, ¿por qué no lo hacen los placas? ¿Por qué no lo ha hecho en ningún Grand Prix? Que es lo malo Pero por suerte de todos modos Puedo conseguirlas Porque ellos sí lo tienen Entonces O sea, nada más Yo no puedo escogerlas Pero ellos pueden salirlas No hay problema Si no me preocuparía mucho más Créeme Sí, no ¿Qué fue eso? Choqué Estoy casi seguro De que choqué con alguien Que tenía una concha roja Y yo Y él se quedó dañado En vez de mí Esta pista también me gusta mucho De hecho Sobre todo esta versión Porque esta es una pista De la versión De Wii, creo ¿Sí es de Wii? ¿Cuál? Esta Ya se puede ser el caso De Wii, ¿no? Ajá Pero esta versión Está mucho mejor No sé si es por los cambios de granidad Que la verdad Están muy padres Pero En general Tiene una música Muy padre Muy buena Así es como muy Bowser, la verdad Este Y además Queda muy bien Con el escenario De la lava Y no se me Se ve muy En el En esta versión Se ve muy padre La verdad Se la considero Que se ve muy padre O sea, eso Los lasers Casual Ajá Entonces Esta Se siente un poco sencilla Pero por ejemplo Está este cambio así De Esta como rampa Entonces tienes que cambiar acá Está muy bien Acomodados Esos cambios Entonces Está más En gravedad Cero Entonces está Muy bien acomodado Se me hace muy padre Esta versión Específicamente La Wii Está bien No es que sea mala Pero esta versión Se ve impresionante O sea Simplemente está Hecha así como Para sentir Con la música Así todo La intensidad De los problemas Que vas a pensar Si te caes a la lava Y como vas a odiar A todos tus amigos Porque te empujaron ellos De hecho Tengo miedo De pasar a Luis Justamente porque Tiene dos conchas rojas Y no quiero Carme la lava Y quedar en el último Solo tengo una banana No puedo hacer esto Con una banana Vamos a intentar Aresgarla un poquito No lo pases No lo pases No lo pases Puede pasar Pero no lo puede pasar Pero al menos Lo hice gastar Los dos Así que vale la pena Y no me preocupa Que el mando me pase Porque el mando es de mi equipo Si los puse por equipo No sé por qué me dio Por el equipo Nunca lo hago Solo me dio Por Vi la opción Y fue con ¿Por qué no? Además esta parte En la que puedes ver A veces de cabeza De los otros Está muy padre Necesito una cosa Un poco de poder Perfecto Eso necesitaba No voy a quedar en primero Pero tercero No está mal Sí Tercero ¿Estás hablando? No está No me acaba Me dice que Que active el micrófono Que se siente Solito hablando Como idiota Y yo No estás hablando Por eso Ahorita lo activo Eso es un poco triste Ya activé el micrófono Así te hace sentir mejor No sé si puedes oírme Disculpen a los que estén Sí Micrófono Sí Micrófono Ok Clarifico No sé Que tienes que Entender el volumen De esta cosa No lo tenía Con eso No lo escuchaba Sí tengo que escoger Yo estaba Yo estaba hablando Yo estaba hablando como idiota También Pero era más que nada Porque estoy todavía grabando Aunque digo Hasta aquí Hace que me sentía menos idiota De lo normal De cuando grabo Poquita No mucho Ok ya somos cuatro personas Sale mal Bien mal Tengo que quitarme la costumbre De estar frenando Cada vez que doy vueltas Así Cerradas Porque No es 200 Entonces Estoy chocando con todos Eso lo tomó Muy bien Excelente atajo Esta es de 10 Originalmente Estoy viendo si me acuerdo De todas las pistas Realmente ahorita Ya para este punto ¿Qué tengo que hacer? El de 10 El Mario Kart de 10 Por alguna razón Me gusta mucho Uy Intenté esquivar una banana La esquivé Pero me choqué Con un poste Por supuesto Que hay una No 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 Ah Ok No va a mí No va a mí Era el azul No 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 Puede cuando me cae rayo Cuando estoy bajo el agua Puede cuando me cae rayo Y no me conviene Puede cuando me cae rayo En regeneración Nunca me conviene Cuando cae un rayo Nunca lo lanzo yo Así que No 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 Shagay No 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 Shagay Shagay No No Estrellita No Era Sí Asumo que Sí lo sabía Eso es todo Así que Totalmente sandra No la disting Conociera ¿En serio? Te odio Me hace un rayo Estando delante de mí Me da un rayo Perdón si chillé Mucha Lamento si lastimé Sus oídos En la grabación O puede decir Es que Ponte Es Si me recupero 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 Necesito un personaje Más pesado Uno mucho más gordo No voy a ganar Pero al menos Voy a poder Molestar No es un personaje Gordo Un Bowser Un Donkey Kong Ah, se acabó el texto Ok Ah, hemos vuelto Hola muchachos Vamos vuelto Hola muchachos Voy a volver a desactivar El micrófono Pero para Jordi Pero para Jordi Ya, no te No estás bailando con Andra ¿Saben qué? ¿Saben qué? Como claramente no puedo jugar En 150 con este coche Mi personaje Mi personaje No, la voy a conectar Me fui a 200 Es lo que estoy diciendo No está cargando Se está dignando Por no cargar De repente ¿Puedo cargarla? ¿Puedo cargarla? Pero chico Gracias Gracias A ver, ya ¿Yordi? No, claro No Espero que no valga Espero que no valga Mando Tienes que dejar De escoger Este surquito No Si no Ah, espera Si no Puedes desconectar El telito Hasta acá Y lo conectes Es que la extensión De repente falle Esa ¿No falle? Ah No, porque casi no falle El filtro Es como que se roba Toda la energía El filtro Silla Datos curiosos Mi extensión Debe cargar Ya estoy hablando Con las personas Atleta Ya Ya estoy hablando Con el internet Cuando no Cuando estaba Cuando era chiquito Y practicaba Y me imaginaba Que estaba haciendo Streams Pero en realidad No Y hablaba Con gente Inexistente Que bueno Que solo Sale la voz De Diego Y parte su cabello Porque si no Sería muy raro Ah, le di Perfecto Tengo que decir Estoy en 200 Sensei Me está yendo Tan bien Porque ahora En realidad Puedo siento Que voy rápido Y sé Contraerme Tan bien Uno Dos Tres Ah, esa sí Derrapé mucho No derrapé bien No Si Tenía eso Tenía eso Justo En la recta final Todos Todos Siempre Siempre Lo que él dijo Suena Suena Claxon Claxon No No comprendré Qué triste No comprendré Qué triste Estuvo mal Yuyo Qué te digo Mira Todos Son el sillón Ay, qué bueno Se cortó Sé que es una De las pocas Personas Que ve Los videos En YouTube No más quiero Que sufra Cuando vea Esto Salí mal Por estar Tocando Objects Don't Don't You dare Wee No sabía que te podías subir a esa montaña así Dame velocidad Dame vuelo Beat me up Scotty Está en contrario No es difícil subir a esa de atajo El problema es no Tomarlo bien Porque es muy fácil que pases por el pasto en ese atajo Es un atajo Pero es muy fácil que pases por el pasto en ese atajo Shit No, 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 no Cuando dejas a una moma y casa te pegas a ti mismo con ella No, 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 no Muy mal Voy en octavo ahora De estar en tercero Séptimo Lo que sí es que vamos muy pegados así que es muy probable que les pueda dar a veces Cuarto Cuarto Y quinto Sexto ¿Por qué choqué? Está bien, está bien, está bien Acabamos de pasar la tercera vuelta Vamos a ver Como diría Ah, esta es muy buena de hecho No Andrea Yo me voy a caer Y ya no llevo No, si llevo, si llevo, si llevo Ten frente, ya no voy a llegar Ya está ahí la rectalita Ahí los sonidos No en cuanto 영á Lo que ya No lo estoy Ah, ya no Quanco Ok, Diego se está quejando conmigo De que te trato muy mal Y empiezas a cantar eso y no te ayudas Ok Este ahorita se va a unir este Diego Ahora sí, ya se siente mejor Así que de hecho voy a tener que Comodar esta cámara Estoy apuntando a la cámara No puedes verme, pero yo no importa Yo apunto a la cámara Y ya se siente mejor Y ya se siente mejor Esta pista también me gusta mucho Tengo que decirlo Es imposible morir Este es un Rainbow Road Que es súper súper fácil la verdad No te puedes caer casi Incluso en esta versión Que es la versión difícil Porque la versión original No, tenía Estaba guardado de todos modos O sea, era imposible cargar El Rainbow Road menos Rainbow Road Del dos Rainbow Road Sí, aún así Pero me gusta mucho como se ve O sea, estéticamente me parece muy bonito Menos en 150 Tal vez en 200 Este sí Sí me estaría cayendo Pero en 150 Ya Así fue de celebración Ay, me dieron después de que cruzara la meta Me encanta cuando ha pasado Porque eso es bonito Eso cuando te pega justo Y que haces la meta Bueno, yo de al final Así que de hecho gracias a eso Puede que habíamos ganado Porque nos estaba yendo muy mal Voy a decir Nos estaba yendo muy mal Ah, no, espera Estaba dando 60 ¿Verdad? Oye Este Por favor avisa que la voy a volver a crear Porque se va a unir a este Diego Entonces la voy a salir Y la vuelvo a crear Muy bien Luego deanchar T--" Trasaa1 TREA1 TREA2 Tib ain brint TREA3 TREA3 Digo, ¿qué controles quieres? Digo, ¿qué controles? 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 Unas horas menos, dos horas Yo solo lo decía Yo solo lo decía Es que... Pero pero... No se, lo estamos esperando Ya revisé lo que ya se hizo Ya revisé lo que ya se hizo Omenaza... Omenaza se da igual Omenaza se da igual Omenaza se da igual Ah ya llegó Si ahí está Ah ya llegó Hola Andrea Creo que no nos contestó Pero... Pero... Pero hola Por ejemplo Vamos a subir los pezazoles juntos Vamos a subir los pezazoles juntos Si pero ya hay dos naranjas Tengo que dejar de bailar con todos los hombres Mimi me refiero Ya lo veo Ya lo veo Hermano cállate De hecho son ustedes tres Incluyendo a Andrea contra mi Diego Así que yay Voy a perder Voy a perder Oh que padre suena se clara Diego es inexistente Puesto del lado izquierdo La gente se va a dar cuenta eventualmente Pero eventualmente Tal vez en la siguiente cuenta Bukiii 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 Último intento, si se desconecta me voy con Blair Si te vas y no se desconecta voy a culparte a ti ¿Y por qué? ¿Por qué va a hacer qué? Seguramente sí ¿Ves? Pero, 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 pero es que Ya me quedé una ronda Ya me quedé una ronda ¿Qué va a hacer Luis, perdón? Ah, explíqueme hermano, que ven más en que te mande a la chat de stream No me siento cómodo explicando esta clase de fetiches No, eso es un apron, ¿no? Eso es un apron, ¿no? Bueno, apron, no sé cómo se pronuncia en español, la verdad Sí, bueno, lo sé, lo ubico como ahí, pero si es un mandil básicamente para cocinar O para labor los trastes, si eres una señora No, no lo está diciendo, lo está insinuando Parecido, pero no es lo mismo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, tengo todos, me hay registrado, entonces puedo ponértelo ¿Cómo es eso? ¿Tú vas a hablar de ella? Sí, solo y yo, ¿no? Sí Te acogí el coche estándar con todas las cosas estándar entonces Ah, claro Porque fue lo primero que se me ocurrió No es 200, entonces ¿cuánto es? 150 ¿150? Es 150 o 200, no hay de otra No hay de otra Ah, perfecto Ah, ya sé Ya acostumbré a 200 Yo también, pero te di esa ventaja porque recuerda que con esa no puedes ponerlo Lo consideré Esto me va a valer, no me valería Creí que iba a checar con un molestar Nooo No ¡Ay, mi Cielo! ¡No! ¿De dónde sale esa bomba? ¿En serio? ¿En serio va a usar? ¿En serio? ¿En serio? Tengo que decir, la pared es la cosa más bonita que puedes hacer en esta pista con tantos coches Notoriamente Ahí está, ahí está ¡Ah! ¡Ah! Eso fue mal Para mí fue muy mal Para mí fue muy bueno Está bien, estás en el ¡Ay, hermano! De hecho, eso estuvo Cray Eso estuvo Cray Todos los rojos arriba y todas las razones Ah, ¿estos equipos? Ajá Eso fue cruel Bueno, a lo que sea Eso fue muy cruel Sí, ya te ves Bueno, a lo que te decía Ustedes se tienen que ver Porque se tienen que ver Porque se los parejas Porque se los parejas Porque uno Tiene bastante tu tiempo Y Entonces muteo Es lo que estás pidiéndome Que te mutee Ya, y bájale a tu traumatismo Ya lo dijo Hasta Andraza Pero de su bella voz Ya no va a hablar Si es por el equipo Entonces, ¿por qué me estoy esperando en ganar? Porque Da igual Tienes que ganar El otro equipo Pero somos como Cuatro Contra el pobre de Armando Que está prácticamente solo No, de hecho Hay que estar prácticamente solo Estruis Ángel Ah, sí Estruis Ángel Sí, no Armando está con nosotros También No sé No sé No sé por qué Lo separaron así Fue Ay ¿Puedo hacer? Sí, puedo hacer La copa es muy mala Sí, por eso fue como Eso fue cruel Muy cruel Brutalmente Armando va adelantito de mí No me lo sé No, no, no No le voy a llevar No, no No, no No, no 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 No, todavía falta una La desvuelta Sí, ya voy bastante bien Hasta que chequé con un tranvía Eso nos va a decir, literalmente Iba muy bien hasta que chequé con un tranvía Ok, está bien, voy en primero Hasta que chequé con la pared Parece que siempre hay un A Un A No, el peor momento Quería lanzarla, si se lo hubiera lanzado hubiera estado todo bien Todo es culpa de Waluigi que aparentemente lanzó el rayo y está en cuarto Tercero, de hecho ¿Cómo lanzó un rayo? Tercero no Waluigi sí No, o sea, que lo lanzó no puede ser porque tenía el diame Sí, pero le pega a todos ¿En serio? Sí Voy a quedar tercero probablemente Yo voy a morir Ah, segundo Este fue muy mal Sí, ya Sí Voy a asumir que le echa la culpa a la costumbre de estar en 200c Exactamente No es que más Pero eso no afecta realmente ¿Esto para qué? Ah, es para... Esto es One Motion Plus ¿Y para qué sirve? Era para mejorar el Motion Sensor ¿En serio? Ah, para algunos juegos era necesario Y nada más hemos quedado La mayoría de los controles ahora ya lo tiene incluido Pero como es de los originales todavía necesitaba la barrita extra ¿Qué? ¿Andrea no entendería? ¿Andrea no entendería? ¿En qué? Ah, bueno, lo mejor tenemos una fruta cíntrica para que vean la nueva ¡Habla, Luis! ¿Cómo? ¿Cómo? No, te sé cómo no quiero hablar con ellos Y por eso se queda callado cada vez que hablan ellos ¿Quién? Tú De hecho Deberías cerrar el micrófono Somos corrientes Ya, vamos a ver ¿A dónde? Pierdan todos Pierdan entre mi gordura Ah, no ¡No! ¡Hijoda la charra! ¿Tú también? ¿Ves cómo siempre me censuro? No era un decir, literal, siempre me censuro así Solo si me enojo con un juego llego de ser una brujería ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay, caramba! A todos Porque todos lo disfruten ¡Ay, no te vi! ¡Ay, no te vi! ¿Tú crees que tú crees que un boletín que no se puede controlar me va a pegar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vale a alguien? Mmm... Una cosa se llama soñar y otra cosa se llama ser ridículo ¡Ay, caramba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, estrellita Estrellita puda ¡Ah, es Andrea! ¡No! Se me olvida que las curvas aquí se echan muy fácilmente Me caí por eso Es tan fácil que literalmente me caí a ese conflicto ¡No, Lemmy! Esos hermanos de los hijos de Bowser Esos Koopalings siempre molestan Tengo que prender a tomar una citación de tomar ¡Uno de los lazos! ¡Ah, esto me fue muy mal! ¡Sí! ¡Me fue súper mal! ¡Le gané a Andre, Armando, y a ti! ¿Y a Luis Ángel? ¡También! ¡A todos le gané! Luis Ángel está delante de ti ¡Sí! ¡Ay, oh, no, güey! ¡Sí, no, lo digas, sí! Pero a mí me fue muy mal en esta Esta no es mi pista Este no es tu juego, al parecer ¿Cuándo pasó eso? ¡No, es mi pista! Esta pista no me... ¡La anterior! ¡La anterior! ¡La anterior queda en segundo! ¿Sí? No, no sé el gameplay porque se controla prácticamente igual U8 ¿Qué? ¿Qué pasa? No, pues como realmente el juego no es mía Es mayormente prestado Luis, te voy a decir una cosa en buena onda Qué bueno que eres el que se quedó solo Porque aparentemente nos vas ganando Ah, sí, es cierto Que cuando llegas a esta semana Maldito ¿Qué? Tú ¿Por qué? Me robaste mi cubito Ay, ya se me margarita Oh, hombre ¿Qué? ¿Centro? No, 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 no 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 No, no No, no No, 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 No Vamos, 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 si se puede, si se puede Me fue bastante bien ahorita de hecho Me está yendo muy bien, si se puede, si se puede ¿Dónde están mis talones? ¡Oh! ¡Banana! No soy bien También Se intentó acercar a mí y me dio uno de esos champiñones, por supuesto, eso Ah, esa curva está muy bien Me costó una No, o sea, usualmente la pudiera tomar, pero como tenía que esquivar unas bananas, no la pude tomar Si se puede, si se puede Oh, burra calarra Oh, casi No pues, ya perdí mucha velocidad, no me pude recuperar, no es eso Eso ya es todo No, banana Banano Banano ¿Sabes qué es lo que pasa de todo? No, ¿sabes qué es lo que pasa de todo? Las dos vaneras que me enrevesó al en ese lugar Eran ¿En serio? Sí Banana Sí, no puedo ser tampoco, Alex No, necesito un coche rápido Pero legadito No, gordo, gordo puedo ser Banana Banana No, quedé muy mal por culpa de una banana No, la par de parte Era mi banana Yo estaba solito Estaba solito y lo hice muy bien, así que Sí, no, te tocó muy bien, la verdad Que bueno, te tocó solo Pero la banana Banana Yo era mi propia banana Yo, mi tonta Estúpida banana siempre metiéndose en mi vida Por lo tonza Y grande Y bien posicionada que está Es completamente intencional Lo voy a admitir Es completamente intencional Ahí está Y andrea Andresa por ahí Andresa por ahí Toca Toca Ahora si es por eso Este puede llegar el primero Está solito ¿En serio? Sí ¿No contigo? No No es por equipos Por eso digo ¿Por equipos? No es Ah, no Supongo que le siente que va a ser el tracer a todos ustedes Supongo que morirás muy feo Porque estamos en los 126 Y no puedes prender Supongo que me di cuenta Porque estoy en 126 Eso le explico Para que veas por qué Para que veas por qué Tuve que cambiar de control Porque te acuerdas que usabas A combinación antes cuando iba a tu clase Y después tu 126 me hizo cambiar de classic No podía esquivar ¿Y por qué no puedo cambiar el control? ¿Cambiar cómo? El, perdón El coche No, no, no se deja cambiar de 2 Si, ve, me sigo con Bowser Y yo ya hubiera cambiado el Bowser Y en 200 SCA Esta velocidad es horrible Necesito un coche Mucho más manejable Ah, se lo chupa ahí Siempre caigo ahí Ah, maldito What's up? Uh, ahí me pegó Estoy en 126 Porque en 126 me pegó con una bala O he hecho bala o lo que sea Y no me está saliendo Nada realmente Super bueno que digamos Hacen los ítems ¿Por qué tampoco? Puros champiñones Ah, no es cierto Me caí en el puro Yo también me caí en el puro momento Siempre me caigo en el puro Ah, le robé a Andreas un mocho Ah, es el coche Y ahora si lo digo en serio Es el coche Es imposible encontrar un coche Así de adelante No, en tu caso es que no puedes presionar Además de todo Nos fuimos los últimos dos Gracias No No Digo no Digo no Digo no Digo no ¿Rapha? Sí que Rafa yo se corto solito Nadie lo quiere en serio Ok, esta es mi pista En esta me siento cómodo No es el mejor coche Pero en esta pista siempre me va muy bien Ah, ya me acuerdo Ah, ya me acuerdo Y en efecto me está yendo bastante bien Hasta atajo si estoy tomando no juegas Ay Me pongo así cuando ya estoy perdiendo Yo sé Es del puto No es personal Por supuesto que es personal también Si voy a morir Voy a llevarme al primer hogar conmigo Madre Es que te conozco No, es que lo que pasa es que me lanzamos una concha roja Y es como Podría usar mi concha roja para protegerme Pero es una concha roja Y estoy en segundo ¿Voy en segundo? No, voy en segundo No estoy bien Entonces la lancé la concha roja En vez de protegerme con ella La lanzé al primer Y un poco de Voy, si voy a morir Voy a llevarme al primer hogar conmigo Y pues sí, en efecto Lo pasaron tan bien En efecto Esta definitivamente es una pista muy buena para mí Me está yendo súper bien a pesar de todo Si es que no juegas Pues al menos no me tocó en el área Si estaba así la concha roja No tenía que bloquearla Pues no Necesito algo bueno Deme algo bueno Deme algo bueno No Segundo Aún así Segundo Me llenaron de bolas de fuego Pero aún así Segundo Digo en esta pista Me da muy bien Pues tienes un estable noveno I'm so I'm so I'm so I'm so You need to Ah no Aperación Bueno muchachos, este es el último par de circuitos Luis, ¿dijiste algo? 12Z ¿Me pones tras cuenta? No, lo estoy arcaicando nada más Ah, ok Estaba preocupado de que tuvieras problemas de percepción ¿Cómo lo haces para hacer estas más grandes? La magia, pues el marito me enseña Ah, esta pista es buenísima ¿Por qué me puse a que hacer eso? Me atarrarían o lo que sea De todo lo que se puede poner a hacer O los pollitos a humillar La piña colada No, la piña colada esa es una buena canción De eso no me arrepiento en ningún momento Por eso, de todas las cantidades que puedes cantar Incluyendo piña colada Exacto Y sabes que es la peor parte de esto Tengo un punto ciego en mi pantalla, ese es el problema Ajá No, no sé cómo te molesta O sea, estoy jugando así Y la verdad Sí me causa un conflicto de vez en cuando Pero mayormente puedo usarlo Porque, bueno, por los que no saben Porque obviamente no pueden ver Lo que pasa es que tengo justamente la lámpara que utilizo para nombrarnos La del presupuesto más alto del mundo Ajá Después de las películas de los vengadores La super presupuesto La lámpara de super presupuesto Totalmente no una lámpara que nada más conseguí por ahí que tenía Para nada Le puse un papel para que no brillara mi cara No está hecha con papel No, para nada Para nada Este, pero bueno Esa super lámpara de super presupuesto Está parcialmente en mi lado de la pantalla Entonces sí me causa un pequeño problema Para ver cierta o Cierta parte No es tan grande Así que tampoco me causa tanto conflicto Pero Sí me tapa cierta parte Hay muchas curvas aquí Entonces entonces no está fácil hacer eso Me refiero a curvas muy cerradas Aparte Nooo Se me caí Ahora vamos a estar con esa Nooo Ah, sobre todo Tenía ese boleto lindo Lo que está el rayo ¿O mí? Sí Excelente Ya quedé en ¿Cuatro? Sí, cuatro No jueguen Yo solo sé que en internet está marcado Que una vez que gané El juego no lo vio Ah, voy a subirse a ese video Sí Todavía queda en el video ¿Eh? Todavía queda en la pista de No, no, no No, no, no ¿Todo se derrumbó dentro de mí? No, no, no ¿Todo se derrumbó dentro de mí? turudururururururururu ah no, si esta dificil, es muy rapido una que curvota eriz bien bonita ahi la verdad nunca habia tomado una cor versa tan blimpia Y nunca lo volveré a hacer. Menos si me lanzo a la lava cada corba que hago. ¡Manatores! Es una concha azul, concha azul. No, soy el primero, por suerte, pero aún así me da miedo. Ah, de hecho eso me hice un favor por primera vez en mi vida. Uh, que se me quejo. Muy que se. Me hubiera hecho grande un segundo antes hubiera muerto. Híjole. No. No, no, no. Sofi. Sí. No. Fue justo tiempo. No, no. No, no. No, no. Censuras Este es un canal limpio, libre y apto para toda la familia, ¿ok? Me fue horrible Y todo fue por el último segundo en el que me lanzaron Me pegaron con una concha ¿En serio? Sí Siempre, siempre, sí Siempre Lo querido No, lo gracioso es que justamente iba a ser Así que, bueno Voy por la coincidencia porque se apresiona el botón de otro recente, pero... Bueno, saliste de tu estable 9 O de mi estable 8 Ja 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 Este... Ahorita te digo Tan... Ok, espero Espérame tantito 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 No... Te odio... Me odio... Pero, pero Jordi... ¿Y por qué se puede Andrea y yo se va? ¿Y por qué se puede Andrea y yo se va? ¿Y por qué se puede Andrea y yo se va? Turulururururruric Trururururu Trururururu Alguien con muerto maldita en mi hoje no me voy a quedar no me voy a quedar no me voy a quedar no me voy a Rin estando ya deja de bloquearlo No lo bloqueé, solo nos tienen Ya No siento, ¿dijiste algo, Mando? Sí, que soy poderoso Sí, que soy poderoso Mando, solo te aviso una cosa en buena onda Este va a ser un video que vas a querer ver cuando salga, eh Solo créeme Sí, estoy grabando Sí, estoy No, por los tonterías que has dicho No, sí, bueno, que has dicho además Pero más por cosas que están pasando que no te enteras, eh Ya no te escuché, ya se acabó Voy a hacer, pero Ya está bien, justo tengo La ventaja de que está en donde no hay necesidad Bien, si ya acabamos o puedo cambiar de coche Ah, sí, es que la tienes que volver a crear para cambiar de coche Voy a ver si puedo, si me dejan ahorita Lo voy a hacer pues Tudú Ah, ya sé por qué estoy yendo tan mal, se me olvidó que voy a cambiar los 150 ¿Alcanzó? 150 ¿Lo cambiaste? Sí Ah, corazón está yendo bien Sí, exacto, es como lo que Corazón está yendo mal, estoy intentando aprender en curvas que no tengo que Sí Y activa bien porque de todo el mundo puedes bien ¿No? Sí, estoy handsome Y ahí está ¿Por qué? Ay, no Es que me enojé mucho Este va a ser el video Probablemente no me asustaría Es que tenía así Estrellita y justamente se me quita y me pega mando Y es como de... Ah, sí, súper bien iba Tenía el Crazy Eight, había tomado un montón de medagas Y iba primero y Armando me cruza Y justamente cuando se me quita, me pega con la... Es toda la rara En September... No, voy a endulcerlo Luis va delante de mí y amando delante de él Y también Ah, ya se salió en el lado de ese No Exacto, entonces Sí Le ha ganado Luis, bien bonito Lo ganaste Pero bien bonito Qué bueno que eso se va a quedar para la posteridad Porque esa fue una víctima bien bonita Sé que queda en segundo, pero no importa de ganarlo, es bien bonito Bien bonito Bien bonito Llegal Un saludo Te amo, te amo Te amo, te amo Ya no, te amo Ay no, tú no creen, la tirana por el teórico, el niño ¡Sí! ¡Sí! ¡Lori, lori, lori! ¡Lori, 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 lori! ¡Oh! ¡No! Ah, fue bien Pero al menos me paré para que A Luis Ángel también le diera Ah, perfecto Así me dejaste acercarme mejor a mí, gracias Ah, maldito, ¿en serio? Pues sí, yo estaba acercita Yo te vi Yo estaba acercita, no sé por qué me dieron la sudecha ¿Para qué depende para qué sacas? Al hacer, nada más Hay muchas menos posibilidades Y sí, si estás más atrasada Hay una posibilidad más grande, pero nada más No hay una regla realmente así bien Maldito, ¿a qué traes de ti? 3-0 Hasta esta dispareja Sus amigos lo vamos a molestar A la escuela ya no pueden entrar Sus amigos lo vamos a molestar A la escuela ya no pueden entrar Ay Dios, ¿por qué me ríos? ¿Por qué me ríos? ¿Por qué me ríos? Yo también Ya me acuerdo la primera vez que originalmente estaba aquí Después la pasamos allá Después la regresamos para acá Después la tuvimos otro ratito allí Y después la regresamos para acá Y ahorita está aquí ¿Lo veis? Sí Oye, no vas a salir con el impulso Pero sí sale el tiempo Wow Wow, que badas Puroas canchas rojas ahí así Es que aproveché para que tú las lanzaras Y que quede tú en el momento Muy bien Ammaluigi, número uno ¡Me mando! ¡Bye! ¡Pasa el primer lugar justamente cuando le va a caer la concha a su lugar! ¿Entendió? ¡Bien bonito! Es que le peliqué con un boomerang para que se tuviera que parar y lo pasé justamente. ¡Lo medí! ¡Ese es uno de mis hashtags proskills! ¡Ya se me quedó! Desde ese video ya no he podido dejar de decir hashtag. ¡Nunca decía hashtag! ¿Estás de acuerdo? Hashtag literal. Hashtag literal, nunca decía hashtag. ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¿Te pasó? ¡Ya gané! De repente nada más a Luis. ¡No, Luis a tu derecha y escondí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, buen pasado con Luis! En primer lugar. Mi papá, el día es un empate. Le tengo que ganar a Luis. ¿Por qué! No se les descebındaki que te郵es p市場 solo en medio del que están rem Un metros, en medio del que está llgrado para que el cube muérie se conforme. ¡Lo que resulta que larga y de cada uno alohente! ¡No! ¿Siguimos temprano o verdad? No, esto va a estar listo Estoy siguiendo en todo caso Ahorita que me desempate con Luis Porque nos vamos a desempatar, no hay manera que no Pero quien sabe quien gane Ya va a empezar eh Está ganando los tags Hashtag tags Hashtag Youtube Hashtag Youtube ¿Esto es una pelea nueva? ¿Nueva? ¿Cómo estamos jugando? Son cada cuatro y esta es la cuarta Lo calculaste bien Bien bonito de hecho Así pude verlo moverse entre las personas Para pegarla específicamente ¿Te acuerdas cuando estabamos esperando para que saliera el El de 200 cc? Ah si ¿Que fue mal yu yu mas que nada? ¿Eh? ¿Que fue mas mal yu yu que nada? Si Ah pero de 200 cc la verdad esta va padre Ah bueno bueno Nada mas ahorita porque literal no puedes jugarlo Si exacto Ah si tenia Si era roja Y me acaba de pegar a alguien con otra roja Y vi una banana Me la he pasado frenando Porque me pegan y me pegan y me pegan Uy ¿Ves casi me pegué? ¿Ves como me roso? ¿Ves como me roso? No me roso lo que es rosar De rosado De rosado es la que iba a decir Jajaja Jajaja Solo estaba haciendo la pausa dramática pero me ganaste Jajaja Jajaja Uy Así no le voy a ganar a este weiss Me esta yendo muy mal Llevo muy bien al principio pero después me empezaron a molestar Y bien Jajaja Y bien 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 Jajaja Dij Jajaja El ¿Oti como? Ten こん Y otra No, rayo Literal No, y me quita mi cubiquito hoy cuando lo necesitaba más Ya no le va a ganar a Luis Pero es por culpa de ese tipo Y me pegó una concha verde de la nada, ¿en serio? ¿En serio? Sí, eso es mal karma Eso es mal karma No juegues, eso es mal karma Luis Ángel en primer puesto Esto ya está para margar el card ¿Ya no? Ahora sí, querías cambiar el coche, ¿no? No Yo quería cambiar el personaje ¿En serio? ¿En serio puede ser? Luigi I'm a Luigi number one No, I'm a Luigi number one I'm a Luigi number one No, no, no No, no Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ama Luigi Number One! ¿Quieres torturarte? ¡El hijo doscientos! ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Por las fiestas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Vamos a toda velocidad ¡Uy! Ni vi a donde iba Tú eres derecha ¿Recuerdas? ¿Pensaste que era la celda a la izquierda, verdad? ¿Cómo escogí ese coche? No me imaginé que eso iba a pasar ¡Ah, maldito a Jordi! ¡Ah, maldito a Jordi! ¡Ah, maldito a Jordi! ¡Ah, maldito a Jordi! ¡Number one! ¡The real Luigi! ¡Li-gi! ¡Ah, que lo veo! ¿Verdad? ¡Ah, ra, 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 ra! ¡Mama Luigi! ¡Number one! Cada vez que te estoy viendo, si te das cuenta lo estoy diciendo Me caí bien, por el momento Ahorita me recuerdo, todavía tengo una vuelta Y es un mal lugar para caer, se lo he hecho Aquí sigue todo, ¿no? No ¿Ah, no? No ¿Quién se ve? Este, solo queda Luis ¿En serio? Ajá Mando ya, les di a sueño Aunque les digo que es temprano Sí, muerto Uy, eso me rozó ¿Por qué siempre las cosas me rozan? Es como que quieren asustarme y que me lance solito, empiezo a creer Ah, la última parte es porque iba demasiado rápido Ah, la última parte es porque iba demasiado rápido No, iba muy rápido Bueno, no O sea, es que me sale un champiñón dorado y las curvas al final son así O sea, literal, iba muy rápido No es porque el carrito, sino que el champiñón dorado ¿Lo sabes más? ¡Ama Luigi, number one! ¿Y lo sabes lo peor? ¡Ama Luigi, number one! ¡Number one! ¡Number one! ¿Es el un ángel de buenos nachos? Buenos nachos, en efecto ¿Sí es él? Sí, que por cierto, alejé el micrófono porque ya me di cuenta que no sé gritar mucho Entonces alejé el micrófono y de hecho, de todos modos, en todas cuentas, estamos hablando bastante pronto ¿No vienen de niveles, no? Las semanas sí, según yo sí O asumo que eso significa debe Por eso dijo Entonces, de hecho, en cierto momento me quité el headset y me di cuenta, no, estoy gritando mucho, entonces me lo que dejé afuera Así que si de repente dejaron los pichelme tan fuertes y de repente así de repente que grito mucho, es por eso Le estoy intentando salvarles las vidas a ustedes, pero aún así creo que estoy gritando muy fuerte Apologies, headphones users I'm a Luigi number one I'm a Luigi number five Esta pista no está tan poco mal para el 200 No, creo que lo dijo en serio cuando dejó pistas fáciles ¿Qué es lo que dijiste? Este es de Luis Y dijo, 200 va, pues puras pistas fáciles Y habló a mí sería ¿A dónde? O sea, de repente un poco Yo nada más se vi como de Me sacaba la pista casi Sí, salí volando Y iba bien y de repente Las ventajas de ir muy rápido Literal Uy, es que la bomba es bien bonita Oh, qué bonito escribió esa arena Porque casi me salí de la pista, pero de hoy las que vi son bonitas A pura velocidad I'm a Luigi number two No, maldito I'm a Luigi No he salido de la pista, rechazo Tengo otra No te preocupes, tenía otra ¡No, es Larry! ¡Larry! Imagíname por qué grito mucho ¡Larry! ¡Larry! Si fuera cualquier otro no me hubiera molestado Pero es Larry Pero así despertó a toda la delicia Tenía que ser Larry, tenía que ser Larry No, es que no viste Ahorita Y porque no estás viendo el stream Pero literalmente acabo de gritar Y despertó a todo muy difícil No he decidido No sé Ya, dos veces Tres veces seguidas creo que te escoge Tenga, en tu pista ¡Larry! Tres, dos, uno ¡Larry! ¡Larry! ¡Te integra! ¡Por Larry! ¡Ah, por Larry es! ¡Ah, por Larry es! ¡Pero eres! ¡A la Larry! ¡Pero mía! ¿Qué no es tuyo? ¡I'm a Luigi number two! ¡I'm a Luigi number five! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡I'm a Luigi number one! ¡Sharra! ¡I'm a Luigi number... ¡Four! ¿Por? Pensé que iba a ser más Me dio cuenta de que no Me dio cuenta de que no Que a través no se le hicieron Porque se le iba a lanzar a Yoshi Si, eso fue mal karma Eso fue mal karma Eso hasta sería como proskiller Pero no, fue pura coincidencia Wow, que lindo Fue muy rico eh Si, hasta se ve como proskiller Pero no ¿Qué te pasó eh? Me pasó que le hiciste un proskiller bien raro Así Así fue Si Más parte fue como de AMBA Trae, trae, trae Te la hacemos con Pero selfie Ah No, no, pero me refiero para Eh, pero esperate A ver si te iba a empezar Muy bien, piensan algo más The Simi ruling The Hating Patrol Podemos saludar a Luigi Deadster Ah Luigi Deadster A por Larry Así Así se va a llamar este video por cierto A por Larry Larry El problema El problema es que es un chiste No, pero después de eso Porque justamente lo expliqué Ah, ¿en serio? Si, recuerda que a principio A principio, ¿no? Ajá Número uno y después de eso Me van a ver, escucha Y justamente va a ser ahí No sé si va a ser La, esa cosa súper censurada O va a ser el LARRI Y así porque Esos dos momentos son como Los más mesmorales Que Larry Es que en serio Así de todo lo que podía pasar Iba en segundo Y de repente Larry LARRI Y todavía pensó que era un Smash Que es lo perdido todo Ni siquiera en Mario Kart Sólo Larry LARRI GOD DAMN IT PATRICE Es mi Patrice Larry Sí, la verdad Es un puto Patrice Nobody asked you Patrice Nobody asked you here Patrice Nobody asked you here Larry Así debería ser Nobody asked you Larry Yeah I'm Luigi number I'm Luigi number one I'm Luigi number one I'm Luigi number one I'm Luigi I'm Luigi So sick Yo no porque me llevo peleando con el torre LARRI 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 No juegues me va a ganar Me va a ganar No es cierto LARRI 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 NO YOU BUEN ENIt LARRI NOculosis Tengo la foto No es la idea Aprovechame Te eno por aca como si fuera Civil War Se s... cara a cara Mas emociono con el bon composite VAS patrice GANÍ Te ganaste Te ganaste Te das culpa del Larry Ay, ya de este Larry ¡Soy del Larry, hijo de la chinita! Pero, ¿tú también sal? Es que no puedo ponerlo Sí, puedo Ok, ya la ves del lado ¿Listo? Ya la gané Ahí No lo puedes poner el timer Sí, pero que ya va a pegar No, a ti Luis De lado ¿Verdad? Ok Ok Mi odio es literal en esos ojos No me agrada No me gusta, es que estoy muy bajo Ya No Esto es lo bueno Sí Eso se llama method aquí Ay, cabrón No, es que literalmente empezamos por la cara por eso Para hacer como la idea de que... No, es que... Ya es que hay otra vuelta a ver Ah, diviértete ¿También no? Yo voy a decirle esta Patrice, pero me lo pide a Piniete No, 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 no. ¿No te molesta la lámpara de alto por supuesto? Sí, la verdad funciona, así que... Era mi lámpara de lectura La razón por la que me la considero no es porque siempre tenía la luz encendida mientras leía cuando me empezó a gustar leer Ajá Entonces es una lámpara viejita en realidad Este... Y pues... ¿Cómo te quedaste, tío? Ah... No, entonces tenía la luz encendida, pero sí realmente me quedaba a dormir, este... Me quedaba despierto mucho tiempo Ajá Era a las 2 de la mañana y dijeron, bueno, al menos para que ya no tengas la luz toda encendida o no intentes darle en la oscuridad Ajá Este, y me cumplieron en esta lámpara Ajá La lectura que fue gracias a Harry Potter ¿En serio? Sí, es literal, o sea, no fue el primer libro que leí, leí y me gustó Pero fue el que literalmente me hizo que me disfrutara en verdad la idea de leer O sea, porque el primer libro eran libros así que... Eran graciosos realmente De Luis María Pesetti, que es también uno de mis cantantes infantiles favoritos Ajá Este... Todavía los debo de tener por ahí Ajá Este... Pero no, este... Harry Potter así fue literalmente el primer libro que así me hizo leer y... Me gustó tanto el primero que quise leer el segundo, quise leer el tercero Tanto que realmente me... Hizo llamar... Me... Hizo que me llamara la lectura Ah, ok Qué padre Ok, ¿cómo es posible que metan tres bombas seguidas? Eso ni siquiera tiene sentido Es Mario Kart Lo que tiene sentido está sobrevalorado Tenía una bomba yo Esa fue... La última fue mía, sí Fue tanto que aparte para colmar las cosas me salía a mí la última Veo una concha azul Sí Sí ¿Catulia? No Diga, a mí no me afecta, estoy yéndome bastante mal en realidad No, yo estoy yendo más fuerte ¡Ey! Debate a mí Estoy enunciado Pues Octavo, así tampoco que vaya súper bien el tercero No, eso sí hago ¿Quién escogió esta pista? Está bien difícil Yo no fui Fue Tete y me pegó una piraña Lo que bien fue contra la pared Duro contra el muro me di Es la más radioteante Es la más radioteante Ni lo pensé Ni lo pensé Solo se me salió No dejas No alcanzaste a terminar así No 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 Sí es cierto No Baby Luigi Number One Es el triste momento en el que los dos Luigi son adultos pierden contra Baby Luigi Lo bien Cuando tengas la oportunidad Luis en serio intenta ver esta stream, bueno esta grabación Lo vas a agradecer Te estás perdiendo de muchos chistes así a mitad Te estás perdiendo de tantas tonterías Así que están pasando De que no puedes escuchar Porque solo escuchas Cuando no estamos en carrera Contrata fibra de vibrio pues Contrata fibra de vibrio Sí, gracias Yo también quiero uno ¿Sabes que quiero? Ah, bueno, lo digo así ¿Sabes que es lo gracioso? Tienes un punto ¿Por qué? ¿Punto? ¿Y eso es bueno? No, pues tienes un punto ¿Qué es eso? Es un punto, o sea, un punto ¿Pero qué es eso? ¿Qué tiene que ver un punto? Pues es el puntaje de este Cada punto En mi defensa no llevo jugada Canto tiempo ¿Esto es bueno? Ah, esta es muy buena De hecho, sí, estoy de acuerdo Es muy, muy divertida A mí también me gusta mucho Me gusta mucho la idea De que vas bajando la montaña No es así como súper complicada Pero me gusta mucho el diseño O sea, la idea de Estás bajando la montaña Malditos, todos me tiraron ¿No viste? No, pero me ha pasado Así que te entiendo Te digo, me pegaron Tres bombas así seguidas Y ni siquiera tiene sentido De una anterior así que No, pero me gustaند No, 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 ¡ARRY11! ¡Hápedame! luigi number one, followed by baby luigi number two, and another luigi number twelve, eleven, eleven, eleven hay dos unos, soy number, i'm a luigi double number one ah, yo no, me acabo de pasar dios, ah, pero también se chocó no, Luis me lanzó una concha, ah, no puede, baby luigi, no sé por alguien me pegó la concha solo a mí, estaba muy cerquita, pero estaba en quinta, o sea, no, no fue como no, es como que fuera a ganar, aunque lo voy a ganar a, tal vez a este luigi no, Luis me pasó, a mí no fue Larry, no está bien, si no es Larry, no hay problema, si hubiera sido Larry me hubiera oído gritar, tal vez me hubiera de cosa, Larry, de hecho no está Larry, así que estoy bien, todo está bien, Larry no está en este juego porque Larry, creo que saben cuando me empiezo a rascar, así del, ya tengo rage hair, de hecho un poco de rage hair, no se nota mucho porque tengo la cámara, pero ya tengo rage hair ¿Por qué Larry? Larry Larry 6 3 7 3 2 3 7 3 3 3 5 4 4 4 Tengo 7 Tengo 14 Ah ya, porque quedé anunciado Otra vez aquí Pues puse al random ¿Por qué no tienes el 10? No tengo ni pistas No tengo ni pistas Oh, voy en primero Ah, sí que esta es en la que siempre me va bien, ¿verdad? Sí, cállate Sinceramente esta pista creo que coincide conmigo Conmigo Porque siempre me va muy bien en esta Además mi coche justamente parece un avión Sí I'm the villain number one I'm the villain number one I'm the villain number one ¿Alguna vez has visto Kingsman o todo esto? ¿Kingsman? Es buenísima Es mi favorito de otra Es buenísima Baby Luigi Que tiene el mismo coche que tú ¿Sería? Sí, me acabo de darle Ya va a salir la 2 Sí, ya sé que va a salir la 2 Pues Marvel ya sabes ¿Marvel? Pues sí sabes que esta basada en un cómic de Marvel, ¿no? ¿No? Entonces hay que haber un cómic pero no de Marvel Sí, esta basada en un cómic ¿Ya oye? Ajá Cuarta No, choqué con la sienta hace un ratote ya Es muy buena Sí, es buenísima Y las acciones son, la verdad, son muy bien La sangre Está muy ridícula, la verdad, la sangre Pero en el sentido de que, ¿cómo la pongo en el puesto? No, ¿cómo se ve eso? Ah, sí No, me estaba yendo muy bien hasta el último segundo Tercero, bueno, igual me fue relativamente yo A mí no Pero ya nunca me va bien, ¿entendés? Ya nunca me va bien, así que ya ni siquiera me preocupo O sea, sí Baby Luigi Baby Luigi ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo de Luis antes de extrañar? Sí, sería una Secret Service, originalmente, el cómic y la Marvel Oh en serio? Mmhm No Kingsman pero pues obviamente ¡Sup! 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 ¡Mayo, bro! ¡Mayo, bro! ¡Ya! ¡Vámonos con todo! ¡Ah! ¿Aquí fue donde fue el... ¡Sí! ¡Fue ridículo! O sea, hay buena onda por ridículo que pueda mencionar a eso. ¡Pepi Mario time! ¡Ban! 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 Quiero evitar la banana pero no pude. Las bananas claramente son mi mayor enemigo. ¡Ban! 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 que gané. I'm Luigi number four. ¿Cómo ganó Baby Luigi? ¿Tenía que ganar Baby Luigi? Entonces, seamos caballeros, a mi mando. Y, pues, está bien quemarás, ¿por qué no? Muchas gracias por haber venido a la stream. Bueno... ¡Stream! ¡Stream! Bueno, gracias por haber venido. Realmente, la mayoría fue puro video. Es desastre, mucho desastre. Gracias por ponerse con mi Rage Hair, que la verdad terminó un poco raro. Ahora me siento incómodo con él. Pero gracias por venir y, pues, Diego ya se fue para hacer sus cosas proletarias. No sé, fue la primera palabra que va a llegar a la mente. Pero, pues, muchas gracias por venir y nos vemos pronto, sí, mañana. Tal vez, probablemente, estaba pensando en hacer algo especial mañana también. No, Mario Cárdenas, ¿sí? Pero sí, algo especial. Así que... ¡Nos vemos! ¡Bye! Música 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 Música